Institución Educativa Particular Francisco de Paula González Vigil Un equipo con más de 18 años de experiencia Tenemos un alto nivel académico y personal competente Tetracampeón Nacional de Concitec Bicampeón Nacional de Básquet Campeón Nacional de Ortografía Ubicado en Avenida San Martín 1462 Urbanización San Isidro No lo pienses más, te invitamos a ser parte de nuestro proyecto educativo Si deseas una mejor educación, González Vigil es tu mejor opción